Hola a todos y bienvenidos a mi canal educativo. En el vídeo de matemáticas de hoy vamos a aprender a calcular las áreas de las figuras geométricas. Y hoy nos toca el rectángulo. Y como siempre, lo primero que debemos saber es, ¿qué es un área? El área de una figura geométrica es el espacio que queda encerrado entre las líneas que forman la figura. En la siguiente imagen lo veréis perfectamente. Pues bien, aquí tenemos nuestro rectángulo y como podéis observar la parte de dentro del rectángulo, aparte de poner área, está pintada de color verde. En este caso, el área del rectángulo será la zona de color verde. Y ahora vamos a la parte importante. ¿Cómo calcular el área de un rectángulo? Para calcular el área de un rectángulo, usaremos la siguiente fórmula. A es igual a B por H. O lo que es lo mismo, área es igual a base por altura. Y si lo queréis tener muchísimo más claro, sería, área es igual al lado largo por el lado corto. Y como estoy seguro de que sois unos curiosos, imagino que alguno de vosotros se habrá preguntado, ¿por qué en la fórmula del área del rectángulo, del trapecio y del triángulo, la altura aparece como H y no como A, si altura va sin H? Pues bien, esto se ha hecho así para que no haya ninguna confusión en la fórmula, para que todos los términos de las fórmulas tengan una letra distinta. Entonces, para el término altura, se usa su traducción al inglés, que sí empieza por H, y sería esta. Y ahora, para ver si habéis entendido todo lo que hemos visto, vamos a hacer un ejemplo gráfico. Imaginad que tenéis un problema que dice, Calcula el área de un rectángulo, cuya base mide 8 centímetros y su altura mide 5 centímetros. Pues bien, para resolver el problema, seguiremos los siguientes pasos. Primero, recordaremos la fórmula del área del rectángulo, que como hemos visto antes, era A es igual a B por H, o lo que era lo mismo, área es igual a base por altura. Y el segundo paso es sustituir la palabra base por su valor numérico, que en este caso es 8, y altura por su valor numérico, que en este caso es 5. Con lo cual, la fórmula nos queda que A es igual a 8 por 5, que nos da 40 centímetros cuadrados. Nuestro rectángulo tiene un área de 40 centímetros cuadrados. Pues bien, para concluir el vídeo, quiero daros un dato muy importante. Un dato que repetiré en todos los vídeos, porque es necesario que nunca lo olvidéis. Cuando tengamos que poner el resultado final del área de cualquier figura geométrica, lo haremos de la siguiente manera. Primero, si los datos de la figura geométrica nos lo han dado en metros, el resultado final lo tendremos que poner como metros cuadrados, o sea, la M con un 2 chiquitito encima. Y segundo, si los datos de la figura geométrica nos los dan en centímetros, el resultado final lo tendremos que poner como centímetros cuadrados, la CM con el 2 chiquitito encima. Pues bien, ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que te haya servido para saber mejor cómo calcular el área de un rectángulo, y lo más importante es que lo hayas entendido todo perfectamente. Dale a like si te ha gustado y suscríbete para no perderte mis próximos vídeos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.